Por orden del emperador galáctico este archivo debe preservarse con sumo cuidado y se reproducirá los episodios una vez por semana hasta que su excelencia despierte de su sueño regenerativo que le permite mantener su juventud por 100 años más. Nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. A mí esta me gusta mucho también obviamente pero a mí me gusta mucho Mercedes Sosa entonces me gustó esta versión. Aproveché la volada. Estábamos hablando en el bloque anterior de la Universidad de la República, las elecciones universitarias y la universidad como espacio democrático porque hoy hay elecciones pero también porque es un momento importante porque se cumplen. Así como se cumplen 100 años de la reforma de Córdoba también se cumplen 50 años del mayo francés que fue un movimiento que tuvo un rol importante en la universidad y no solo en la universidad sino el pensamiento. Fue un movimiento mucho más que solamente un movimiento sindical o político. Fue un movimiento también de los estudiantes, fue un movimiento de los profesores. Y bueno, en relación a eso tenemos una invitación para el miércoles 23 de mayo. Si alguien no quiere escuchar el opio se puede ir hasta la Facultad de Psicología donde va a haber justamente una conmemoración. El 68 ayer y hoy, historias del futuro, la imaginación y el poder. Va a ser el miércoles de 18 a 23 horas en Facultad de Psicología que queda ahí en Tristán, Arbaja y Uruguay creo. Es un edificio enorme, el que nunca ha ido cuando vaya va a haber un edificio enorme y va a decir debe ser acá. Que bueno, va a haber varias actividades, va a haber varias presentaciones, entre ellas una en la que va a estar participando Ricardo. Y bueno, no sé Ricardo si querés agregar algo a la invitación. Sí, 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 no, la invitación. Primero, quien la coordina es Ana María Araujo, una amiga de muchos años. Y Ana María que en el año 88 publica la imaginación al poder, un conjunto de entrevistas a ex militantes o digamos militantes del 68 en el Uruguay. ¿Verdad? Ella hizo esa junto con Horacio Tejera, hicieron ese conjunto de entrevistas. O sea, Ana María tiene un trabajo de muchísimos años, además que efectivamente, digo, tuvo un vínculo a través de su exilio en Francia. Muy importante con, digamos, el espíritu del 68, que es un espíritu que no es solo el espíritu del mayo francés. Así era llamado en Francia el espíritu del 68. Pero no tenemos que pensar, ¿verdad? Que ese espíritu era algo que tenía que ver con un momento, sino que generó una portentosa proyección que muchas veces no nos damos cuenta de hasta dónde llega. Yo recién hablaba de la salida de la dictadura que en Uruguay se hizo por los movimientos sociales, entre los cuales ASEP fue la asociación de los estudiantes, ASEP-FEU después fue un elemento absolutamente clave, entre otros aquella famosa marcha estudiantil del año 83 hasta el Francini, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una nueva era de la cuestión social y de las sociedades como tal, y de las comunidades que surge en los años 60, en los cuales mayo del 68 es un elemento clave. ¿Por qué? Porque se genera allí la sensibilidad y la condición propia de los movimientos sociales. Nosotros tenemos que pensar que el Ejército Nacional de Liberación Zapatista, ¿verdad? Está inspirado en el pensamiento de Michel Foucault, y Michel Foucault inspira su visión sobre los movimientos sociales de los acontecimientos de mayo del 68 en Francia. Pero, el 68 que fue, y ahora tú vas a hablar de eso, Joaquín, ¿verdad? Un año con movilizaciones en todo el mundo, y entre ellas muy importantes, y sobre todo de índole estudiantil en el Uruguay. Exactamente, y estuvo, y hubo en realidad, digo, el mayo del 68 fue el año de Checoslovaquia, no fue el mayo, fue el año de Checoslovaquia, digamos, y no solo de Checoslovaquia, porque hay que entender que en realidad la primavera de Praga fue la forma en la cual eso se canalizó en algo específico, pero había un movimiento de resistencia al totalitarismo sovietista, bueno, en Yugoslavia desde mucho antes, en Polonia había también un movimiento que no fue tan fuerte en ese momento como fue después otro movimiento también contrario al totalitarismo sovietista, pero hubo mucho movimiento en eso, el caso de Checoslovaquia es el más claro, porque es casi que un paralelo al francés, porque además tuvo una fuerza cultural que incluyó todo un movimiento cinematográfico, que también tuvo Polonia, sin duda, digo, pero hubo todo un movimiento cinematográfico importante, hubo todo un movimiento musical, pero en realidad también creo que eso no se puede separar de ninguna manera de lo que fueron los movimientos culturales, los movimientos estudiantiles en Latinoamérica, pero también los movimientos culturales. Entonces, pienso en particular en algún caso específico, en México fue un lugar donde hubo movimientos culturales muy importantes desde antes, digamos que en ese sentido México era casi que uno de los centros de la vanguardia cultural en el mundo durante los primeros años de la segunda mitad del siglo, y luego lo que fue también el movimiento artístico en Argentina, y cierta movida artística en Chile y Perú, que también hubo en particular, en Argentina estuvo el Tucumán Arde, que fue como una especie de, casi que como una oposición a lo que fue el movimiento del arte del Ditela, el arte del Ditela era un arte bastante naif, más vinculado al arte pop, pero además, obviamente, financiado por el Instituto Ditela, que era el instituto de una de las familias más ricas de Argentina, que por más que era así, una familia en la cual tanto Torcuato Ditela como su esposa, que ahora no recuerdo el nombre, que era India, India de la India, eran personas que habían sido muy promotoras de la cultura, no dejaba de ser una institución en realidad vinculada a las instituciones, a las grandes compañías argentinas, y una oposición a eso que surgió, que llevó el arte directamente a la zona que en ese momento era una de las, bueno, sigue siendo una de las zonas más pobres de la Argentina, como es Tucumán, y en general al norte argentino, al desierto, zonas donde la exclusión es todavía, total, y hubo todo un movimiento también ahí, y tampoco se puede dejar de lado, nosotros hablábamos de, fuimos al corte antes con Gianni Joplin, no se puede dejar tampoco de lado de ninguna manera, me parece, el movimiento de la contracultura, el movimiento de la contracultura, que nosotros le decimos el movimiento de la contracultura, los demás también son movimiento de contracultura, pero obviamente por la colonización cultural, les terminamos llamando movimiento de contracultura por antonomasia, al que se dio en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, y en particular en la costa oeste, pero en todo el ámbito anglosajón y alemán también, me parece que es importante eso, y también es importante también el alemán, por eso lo señalo particularmente, porque también hubo un movimiento de vanguardia musical, cinematográfico, literario, el crowd rock en Alemania no es que surge porque sí, no es que surge como un roquito loco, sino que surge también como un movimiento que es parte de otra cosa, de una vanguardia, si el mayo francés tenía una línea de vanguardia, indudablemente el 68 alemán tuvo otra, con representantes, no sé, pienso en Alexander Kluger, para pensar en uno, pero un movimiento también del lado político fuerte, pero vanguardista, pensando en la cultura como un espacio de esa revuelta, entonces en ese sentido me parece que no se puede separar una cosa de la otra, y si se habla de que el mayo francés fue algo de la cultura, me parece que es también separarlo, separar al mayo francés, obviamente el mayo francés es fuerte simbólicamente para nosotros, además por la influencia francesa en Uruguay, pero también por la influencia que tuvo el mayo francés en los otros movimientos del mundo, pero en realidad es importante pensar que esa fue una época también en que hubo una convulsión muy grande, porque pasaron muchas cosas, fue, no sé, estoy pensando en la revolución cubana, en primer lugar, que fue algo importante para Latinoamérica, y fue importante para Estados Unidos, la importancia de la revolución china, también en los movimientos contra hegemónicos en el bloque soviético, tanto en Alemania, como en Checoslovaquia, como en Polonia, en Yugoslavia sin duda, claro que sí, entonces fue un movimiento global en una época complicada, en la que además es gente que viene también en el rechazo a la guerra de Vietnam, la generación, lo que se llama la generación de los baby boomers en Estados Unidos e Inglaterra, pero en general es la generación de la posguerra, es una generación que era, en ese momento, era una generación que había estado marcada por una guerra, en la cual ellos no vivieron, pero que sí vivieron sus padres, y que marcaba claramente, sobre todo en Europa, había marcado muy fuertemente lo que era, porque Europa había sufrido no solamente la guerra, sino que había sufrido los totalitarismos más despiadados, entonces en ese sentido, me parece que también está bueno entender eso, y ese vínculo fuerte que aparece, y en el cual sin duda la reforma del 58 es parte, de esa primer movida, de la misma forma que no se puede decir, que no se puede pensar que el mayo del 68 fue en el 68, porque yo siempre doy el mismo caso, que es en el 59, se estrenan al final de La Escapada de Godard, se estrena Los 400 Golpes, y se estrena, ¿cómo se llama la de? Ah, no me acuerdo la de Renoir, que se estrena ese año. En el año pasado en Maripada. No, el año pasado en Maripada, es el año siguiente. Ah, y no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, pero sí, se estrenan las tres películas en esos años, y ahí ya está el germen. No se puede pensar, tampoco de otra manera, un poco el rechazo, que es claramente un rechazo a las generaciones anteriores. Entonces me parece que es importante también entender eso en una clave mucho más grande, que es una clave global además. Sí, mirá, yo diría varias cosas acá. En primer lugar, en el año 68 cristaliza una crisis de la hegemonía que venía de la Segunda Guerra Mundial y de la Conferencia de Yalta, donde Roosevelt, Stalin y Churchill, digamos, dividen las zonas de influencia. Y esas zonas de influencia, ¿verdad? Y esas zonas de influencia, ¿verdad? Y esas zonas de influencia, ¿verdad? Se ven fuertemente sacudidas por, en primer lugar, la guerrilla del Viet Cong en Vietnam, donde Estados Unidos sufre su primera derrota militar, y que es en el año 68. Se ve fuertemente sacudida por el peruanismo en el Perú, ¿verdad? Que también es en el año 68. Se ve, como tú lo decías, fuertemente sacudida por la primavera de Praga, que, o sea, lo que se cuestiona es un orden mundial basado en la disuasión nuclear que monopolizaban las grandes potencias, lo cual sigue siendo un problema hasta hoy. Pero fijémonos que hay un cambio de registro. Recién hablábamos hace un rato de cómo las ideas, ¿verdad? Forjadas en los procesos democráticos y, por lo tanto, en las universidades modernas, ¿verdad? Condicionan el desarrollo, son la fuente real del desarrollo de las sociedades. No solo del desarrollo económico, tecnológico, todo esto que un poco viene como una ensalada ahora, sino propiamente de cómo camina la gente en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe allí, en los años 60, esa nueva hegemonía que estaba basada en la disuasión nuclear y en la tecnología. Y Foucault dice que entonces tenemos un cambio de registro intelectual. Es decir, la sensibilidad intelectual cambia. ¿Por qué? Porque el, digamos, el intelectual orgánico, tal cual lo concibió la modernidad, particularmente en la ilustración que dio lugar a la Revolución Francesa y que tanta influencia tuvo en el artiguismo, por ejemplo, podríamos abundar mucho en eso, pero no es el momento. Bien, esa ilustración suponía una totalidad orgánica de la sociedad donde había una reciprocidad entre las partes basada en un orden natural. Con la bomba atómica, dice Foucault, el intelectual orgánico, él le llama intelectual universal, pero da el ejemplo del tribuno o del literato que expresa el sentimiento de su pueblo. Yo diría, siempre le digo a los estudiantes, Benedetti y Michelini son intelectuales orgánicos, universales expresan los derechos y la sensibilidad del pueblo. Hay muchos otros, digo estos dos porque son los que son más, los estudiantes se identifican más rápidamente, pero por supuesto que son muchos otros también. ¿Qué pasa? Ese intelectual orgánico deja lugar al sabio, al experto sabio con poder sobre la vida y la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta cuestión de que la tecnología es todo, que tenemos que desarrollar. Yo el otro día me llegó por la difusión de la Agencia Nacional de Investigación que muy gentilmente me envía una encuesta del BID. Y en esa encuesta del BID que me envía la Agencia Nacional de Investigación... Una que te piden recomendación de posgrados. Los posgrados que te interesan... No, 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 no. A mí me llegó una de la ANI también, que no me acuerdo de quién era, pero básicamente me preguntaban qué posgrado en tecnología prefería. Exacto. Bueno, un poco era eso que preguntaban si uno era versado en matemáticas y en tecnología. Si no era versado en eso, quedaba fuera de las expectativas. Bueno, esa es la cuestión. Nos están planteando que la sociedad es una procedimentalidad formal. Usted tiene que dominar tal código y manejar tal código. Si no lo maneja, queda fuera. ¿Verdad? Entonces, estamos en una circunstancia que por eso es, porque la tecnología, la ciencia y el saber son la fuerte primordial del poder después de la Segunda Guerra Mundial, es que estamos en, como decíamos hace un rato, que los organismos financieros mundiales tienen políticas educativas. ¿Por qué? Porque la riqueza de las naciones, para hablar como Adam Smith, viene actualmente de ese terreno, que es el terreno del conocimiento. Ahora, si eso yo lo reduzco a las autopistas de la información, como se dijo en los años 90, ¿verdad? Y ciencia y tecnología, entendidos de esa manera, lo que voy a generar es un aparato extraordinariamente clausurado desde el punto de vista de las subperspectivas con anteojeras que impiden ver una diversidad y voy a excluir a aquellos que no formen parte de ese contingente. O sea, estamos en una situación donde el modelo no es el intelectual orgánico que tiene un vínculo con el pueblo, sino que el perfil modélico viene del experto, como dice Foucault en Verdad y Poder, el sabio experto con poder sobre la vida y la muerte. ¿Verdad? Entonces, tenemos que pensar... Perdón, que se caracteriza que aparece en el médico, aparece en el científico, en la tecnología y aparece en la bomba atómica. Claro. Justamente. Me parece que ese ejemplo de la bomba atómica es claro también. En ese sentido, porque es el ejemplo más radical de la ciencia como forma del poder sobre la vida y la muerte. En ese sentido, no sé si estás de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que este criterio, este ejemplo que da Foucault, yo tengo que decir esto, es que Foucault en ese momento, estamos hablando de fin de los años 70, no, perdón, mediados de los años 70 en Francia, en ningún momento, es muy interesante esa posición de Foucault, cuestiona a los contingentes de científicos, sino que dice tenemos que entenderlos que ellos, porque Foucault lo que ve ese periodo que ya se superó es un periodo donde estos contingentes de expertos están fuertemente, sobre todo en un país como Francia, digamos, solicitados por aparatos políticos partidarios. Y en particular, Foucault se opone a la influencia del Partido Comunista francés, entonces dice, bueno, tenemos que entender las reivindicaciones y los postulados propios. Ahora, tenemos que entender que después de, digamos, la uniformidad que genera, digamos, la disolución de los bloques y la constitución de un único poder mundial, que es muy interesante la versión que Chomsky dio cuando estuvo acá, dijo, no tenemos que pensar que el declive del Estado-Nación de Estados Unidos de Norteamérica, que da como un declive real, es el declive de las empresas norteamericanas, porque estas empresas que son, y él habla de las seis grandes, Amazon, Google, Facebook, y se me queda alguna, Apple, ¿verdad? Microsoft, seguramente. Microsoft, se me quedaba en el tintero, digo, que están prosperando y desarrollándose por más que el Estado Nacional estadounidense, ¿verdad? esté en un declive, como obviamente lo manifiesta toda la política de Trump, está basada en make great American again. Entonces, es, digamos, ese sueño, esa cosa que obviamente es inviable, de retornar a la grandeza, a la potencia imperialista de Estados Unidos. Otro tanto pasa con Europa, y con Europa pasa ya desde los años 70, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? que acá lo que tenemos es una dinámica donde el poder se vincula con la tecnología y eso es lo que hace que las universidades sean presas tan apetitosas para, ¿verdad? los círculos de poder y que haya tantas presiones para reformar a las universidades en este sentido que los Estados, Nación, incluidos, veamos los discursos que han hecho los progresismos de América Latina, no todos, pero buena parte de ellos respecto a la necesidad de inserción en el mercado mundial y si mi desiderato, mi criterio, veamos la discusión que se está dando ahora sobre los tratados de libre comercio, por ejemplo, yo no estoy inventando nada ni diciendo nada que un lector atento no encuentre, es decir, los tratados de libre comercio generan, incluso dentro del partido de gobierno una disputa enorme porque hay quienes ven en ellos una oportunidad de integración en el mercado mundial y viene ese razonamiento que cunde cada vez más no se puede hacer otra cosa y es un razonamiento muy grave para cualquier persona el fatalismo no puede hacer otra cosa quiere decir que he perdido la conducción bueno, no podemos hacer otra cosa y hay quienes incluso dentro del Frente Amplio dentro del partido de gobierno piensan que esa senda de integración incondicional esta es una palabra fuerte ¿por qué? porque justamente está vinculada a la teoría de la universidad la noción de incondicionalidad un filósofo como Derrida en la universidad sin condición la va a vincular trayéndola de un periodo pre-autonómico o sea es la noción que está condicionando la noción de autonomía y por eso Derrida la va a buscar por detrás de la noción de autonomía en el debate que se da en las ideas del siglo XVIII entonces este problema de digamos las elecciones de hoy en la universidad es muy significativo porque quiere decir que tenemos una universidad movilizada en la perspectiva de la elección de un próximo rector que es indirecta no se elige hoy en las elecciones como sabemos sino que lo va a elegir la asamblea general de claustro y de las elecciones de los decanos de cada facultad que también son indirectas pero entonces lo que está atrás de todo esto en este momento en esta coyuntura por la que pasamos es que el saber es el elemento vectorial del desarrollo social en cualquier campo que sea digamos esa biunivosidad entre naturaleza y subjetividad que promovió el siglo XIX y que fue un gran avance ha desaparecido es decir al día de hoy nosotros estamos atentos ante todo a qué le hacemos a la naturaleza y no a lo que esperamos de ella y eso se debe al desarrollo al extraordinario desarrollo del saber de la ciencia y de la tecnología que obviamente pautan pensemos lo que ha sido en el plano de la comunicación ya que estamos en la facultad de información y comunicación que pautan de una manera digamos virtual que quiere decir de gran poder Betetini y Colombo cuando analizan la cuestión de las nuevas tecnologías ya en los años 90 señalan que virtualidad virtual quiere decir de gran potencialidad es decir es un término que viene de la teología y que no hay que oponer a realidad como hizo la modernidad sino que ahora vuelve por el desarrollo justamente del saber y de la tecnología no a ponerse a realidad lo virtual como la imagen falsa de la realidad sino que viene a vincularse con actual o sea actualización la virtualidad es una potencialidad que se actualiza y por eso Derrida por ejemplo va a hablar de la artefactualidad vinculada a la actuvirtualidad o sea nosotros estamos determinando los estados de agregación de la condición humana en muchísimos campos y de más en más entonces eso plantea otras interrogantes en los cuales una universidad democrática no digamos desfinanciada y endeudada con los bancos mundiales sino digamos vinculada a las circunstancias del presente de cada contexto va a tener otra fisonomía y va a tener otro alcance bueno nos vamos al corte rápido porque nos queda poco tiempo y hay muchas cosas para seguir hablando con Ricardo nos vamos a ir al corte justamente con uno de los de los grandes íconos de esa época que son los Beatles y en particular este tema Revolution y volvemos rapidito rapidito que son Gracias. 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 Gracias.